Mujeres ¡Entre ya primero! ¡Es low as Icita! ¡Es low as Icita! ¡Ey! ¡Ey! ¡Para bajar, madre! ¡Así! ¡Es triple! ¡Estos pueden defender al que estamos entre carros! ¡Tú puede defender esto también! ¡Esto puede defender al amiguito! ¡Yo te defenderé, amiguito! ¡Es cierto! ¡Es mentira! ¿Él es el Eriquen Guayubín? ¡No pudimos! ¿Esto tiene que ser así no? ¡Robios! Rubio, ¿qué tú tienes que decir? Rubio, habla Rubio Rubio, sobre este problema Rubio, sobre este problema que tú estás metido, ¿qué tú tienes que decir? Es mentira, ¿verdad? ¿Tú no estás hiciste, así o no? Espérate 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 Alcaldo, supuestamente Bueno, un reporte especial un herido en este momento 11 estación policía en frente a todos los puestos del encuentro de Santiago, la ciega en la